En mi canto Quiero decir De aquel hombre Que su vida dio por mí Que con su sangre Me dio la vida En aquella cruz Murió por mí Mis pecados en la cruz Llevó mi Señor Para pagar por mi redención Por él la cruz Me perdonó Música 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 Te quiero yo pedir No le rechaces Él también murió por ti Pues con su sangre Tendrás la vida En aquella cruz Murió por mí Mis pecados en la cruz Llevó mi Señor Para pagar por mi redención En la cruz Me perdonó Me perdonó Me perdonó Me perdonó